Doctor, hay una evolución de la chiquita Nayara, de un año y diez meses, que ingresó ya hace más de 48 horas. ¿Su evolución es favorable? ¿La veíamos ya en la sala común? Por suerte está bien, esta chiquita, como dijimos ayer, había ya evolucionado bien en sus primeras horas y por suerte ayer mismo pasó a la sala general. Está bien, está lúcida, se está alimentando. Por suerte tiene las lesiones que tuvo del ingreso, que es la fractura de cráneo y la fractura costal, pero que no determinó complicaciones, así que creo que su estancia va a ser muy cortita y en las próximas horas quizá pueda darse de alta. Creo que hoy ya le dan el alta, así que evoluciona bien, como ustedes ya lo habrán visto, gracias a Dios, bueno, esperando para que volvamos a casa. No fue tan grave, no fue tan grave, nada más que el golpe la hizo convulsionar, nada más. Pero gracias a Dios hoy... Ella respondió bien a los estímulos, está ya, bueno, la veíamos, está muy bien de ánimo, ya en sala. Anda para todo lado, anda para todo lado, ya caminando para todo lado, a la mamá, a la mamá, ella pide por la mamá nomás y así que... ¿Contentos ustedes? Gracias a Dios, sí. ¿Van a tener que tomar alguna medida y ver cómo los caballos por ahí atarlos un poco mejor o algo? Siempre están engalponados los caballos. Nada más que justo los llevamos a comer pasto y cuando lo traían, ella estaba jugando adentro del bolsón, nada más. Y bueno, una desgracia con suerte.